... meteorológicas en este miércoles, mitad de semana, en el que tenemos cielos completamente soleados y el porcentaje de lluvia muy bajo, lo tenemos tan solo al 0%, el viento a los 6 kilómetros por hora y la humedad relativamente baja al 40%. Vamos a dar un breve recorrido aquí en Monterrey, en el área metropolitana, las temperaturas como mínimas de 27 grados centígrados para San Pedro, para García en la actualidad, también tenemos 28 para Santiago y bueno, unas temperaturas donde en la actualidad tenemos un abundante sol, sobre todo aquí en el área metropolitana, que debido a un centro de alta presión continúan las altas temperaturas. Para esta noche el termómetro marcará 28 grados centígrados y tendremos cielos completamente despejados y bueno, es que el panorama aquí en Nuevo León, gran parte de Tamaulipas, Coahuila, está muy distinto al sureste del territorio nacional para mañana, una mañana fresca, 19 centígrados, durante el día se irá avanzando hacia los 31, cielos completamente despejados, no hay pronóstico para la jornada de mañana, la estamos descartando y sobre todo, bueno, amanecemos 6 de la mañana, 19 grados y la temperatura se va incrementando hasta los 31, sobre todo en la noche, bueno, el panorama continúa de esta misma manera, 22 y es lo que se espera, porque estas semanas la verdad que han sido muy similares, un clima muy agradable y también con un ambiente muy cálido, el que se espera, es muy importante que organice muy bien esta semana y bueno, para partir del fin de semana tendremos temperaturas como mínimas de 18 a 19 centígrados, máxima para el día viernes 33, un ambiente cálido, para el fin de semana arrancamos y la temperatura se va incrementando de 35 a 36 grados, tenemos una humedad que será relativamente media y bueno, como lo habíamos platicado aquí en el noroeste, está muy agradable debido a este centro de alta presión, muy escasa nubosidad, gran parte de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila es lo que podemos observar. Hablando de este fenómeno catastrófico, Delta sigue avanzando a su paso, ese trayecto desde la península de Yucatán, avanza hacia Luisiana, toda esta gran parte en el que su desplazamiento ocasionó lluvias torrenciales, en el que bueno, llegó esta madrugada y tuvo hasta oleaje a nivel mar de 8 metros y tenemos vientos que en la actualidad alcanza 165 kilómetros por hora. Su movimiento es hacia el noroeste, lo que seguirá avanzando de momento, bueno, bajará y cuando regresa a esta parte del mar se irá incrementando a categoría 3 y se espera que impacte directamente en Luisiana. Se encuentra muy cerca aquí, bueno, de Progreso, Yucatán, actualmente a 100 kilómetros y también otro fenómeno que hablamos, hablábamos platicado el día de ayer es este tormento tropical Norbert que de momento se encuentra a 610 kilómetros de Manzanillo, Colima y es el movimiento en estacionario, estas características que tiene este fenómeno y este sistema que cuenta con vientos de 65 kilómetros por hora. actualmente provocará algo de lluvias, sobre todo para Manzanillo, Colima, también para Michoacán, también en esta parte de Jalisco, pero no hay riesgo para las costas mexicanas. Eso sí, continuará en vigilancia, sobre todo con estas lluvias y con este fenómeno que llegó Delta avanzando en gran parte de Quintana Roo y también en la península de Yucatán para este día. Déjame informarle que tendremos un total de luz solar de 11 horas con 43 minutos, la apuesta será a las 7 con 20 y por último le recuerdo la siguiente fase lunar que será cuarto menguante el próximo viernes 9 de octubre a las 19 horas con 39 minutos. Hasta aquí tenemos el reporte completo del pronóstico del tiempo, muchísimas gracias por sintonizarnos y nos regresamos al otro lado del estudio con Carla Minaya.